El ex conductor de Los Ángeles de la mañana vaticinó el futuro de la artista al frente del ciclo de espectáculos de América. Ángel de Brito tiene opinión formada sobre la nueva conductora de intrusos en el espectáculo, Flor de la V. Desde que se conoció, a mediados de diciembre, que el ciclo de espectáculos de las tardes de América dejaba de tener a Rodrigo Lusich y a Adrián Payares como sus conductores, la intriga creció. Las dudas recayeron sobre quién se haría cargo del programa con la partida de los conductores a el 13. Primero, se habló de que sería Mariano Yudica quien estaría al frente del programa. Pero con el correr de los días se conoció que la decisión del canal de Palermo es que sea Flor quien se haga cargo del periodístico. De Chimentos, en principio durante febrero, para ver cómo funciona el programa. Y Ángel dio su opinión sobre esta nueva apuesta que involucra a Flor, quien supo ser panelista de su programa, Los Ángeles de la mañana, y que tiene experiencia en la conducción de distintos formatos. Consultado por un seguidor en Twitter, a De Brito le preguntaron cómo se veía conduciendo intrusos desde marzo, haciendo alusión a que, si la prueba con de la V fallaba, lo podían llamar a él para ser el nuevo capitán del vivo diario. Como suele hacer, estando al aire o como ahora, en tiempos de vacaciones, Ángel le contestó al usuario. Y con su respuesta dejó al descubierto cómo considera que le irá a Flor al frente del aire de noticias sobre el mundo del espectáculo. ¿Cómo te ves conduciendo? Intrusos desde marzo, le preguntaron a De Brito. Lo va a conducir a Flor de la V la va a romper, pronosticó Ángel. Desde marzo, De Brito y de la V van a ser competencia en cuanto a conductores del mismo estilo de programa, pero no en horario. Ángel estaría al aire por las mañanas y, Flor, por las tardes. Todo depende de si De Brito no se va a Chile. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.